El colectivo de jóvenes 5 en 5 presentó una propuesta para combatir la desnutrición en el país, en el cual buscan impulsar políticas comunitarias de seguridad alimentaria, brindar educación nutricional a las mujeres en edad reproductiva, capacitar e informar sobre la planificación familiar y empoderar a las comunidades por un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Los jóvenes presentaron la propuesta al Frente Parlamentario contra el Hambre en el marco del Día Internacional de la Juventud, ya que aseguraron que una mala nutrición es una condena de por vida para las nuevas generaciones.